Buenos días, soy Susana Isoleta, psicóloga, especialista en psicología clínica y psicoanalista. Estoy atendiendo a personas que están atravesando por este momento tan difícil del COVID-19. A todas las personas, lo hayan padecido o no, como enfermedad, nos afecta de manera muy distinta y todos necesitamos ser escuchados, ser atendidos y ser sostenidos psicológicamente. Esa es la función de un psicoterapeuta en estas circunstancias. Aprender a acompañar este momento complicado, ya sea que te haya afectado tanto desde el punto de vista físico, desde el punto de vista económico, pero esta sensación de peligro inminente, de que la muerte está en cualquier esquina, es una sensación de peligro casi como si estuviéramos ante una guerra. Algunos incluso plantean que estamos ante tal, pero bueno, no es esta la cuestión. Lo que me interesa poner el énfasis es que puedes recibir ayuda psicológica de manera continuada online. La primera visita es gratuita, solo basta con que te pongas en contacto con mi mail Tengo una página web que se llama susanaisoleta.com donde podrás ver mi experiencia profesional, publicaciones, etc. Es un momento tan complicado que me apetece enormemente poder ofrecer mi experiencia profesional a todas aquellas personas que lo necesitan. Los honorarios serán bastante simbólicos en función de la situación personal de cada una de las personas que consulte. Gracias.